Si quisieras pelear pensando que tu santo no comprendo Yo pretendo que también tu sepas que yo estoy hirviendo Si quisieras pelear pensando que tu santo no comprendo Yo pretendo que también tu sepas que yo estoy hirviendo Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Sin poderlo explicar contigo mi amor estás sufriendo Mi mente está llena de tus recuerdos y mis pensamientos Nunca podrás en tus segundos con ojos de amor En el querer hay que ser capaz de tener la capacidad de ver Que nunca hubo más durando años Para que decidir por algo que seguro no comprendo Esperando yo te beso ya estoy hirviendo Para que decidir por algo que seguro no comprendo Venirte volando Dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo Sigo esperando Venirte volando Venirte volando Venirte volando Dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir aguantando Venirte volando Venirte volando Es raro cualquier problema lo so La culpa es solo de ella La veo siempre en los sueños Es Venus Pero por qué Soñaré La tengo soñar Por las noches creo ver Que hubiera una mujer Y me dice con palabras La, 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 la cuenta, mujer, vete ya, te agradezco, el haberte conocido, te felicito, el haberme comprendido, en el momento en que más necesite. Hoy volví a pasar por aquel lugar donde nuestro amor comenzó a despertar, bajo el cielo azul todo sigue igual, el mismo sol de lo que no está. Música Eran viejos tiempos que jamás podrían volver, ilusiones que se prendieron sin creer, sin creer. Música Viento, dile a la lluvia. Música Que quiero volar, hace más de una semana, estoy en minito, sin poder volar. Música 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 Vivirás en el recuerdo, de mis días más felices, vivirás en la nostalgia, de una playa, de una playa sin verano. Música 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 Música